... Charlie Parker, Now's the Time. Qué bueno, Charlie Parker, qué buena que es la película de Clint Eastwood. Muy buena, muy buena. Ahí se ve como Charlie Parker muere muy joven y parecía que tuviese 70 años de todo lo que le había pasado en la vida, desde la droga a todas las palizas que le dieron porque estaba loco. Actorazo Forrest Whitaker, como Charlie Parker. Muy bien, Sergio Zoratea. Cuando nos reencontremos el lunes, ya habrá empezado el mes de junio. Claro. Y será un mes histórico, porque va a ser la primera vez que jueguen la Eurocopa y la Copa América al mismo tiempo, siempre son en años diferentes. Y en esta oportunidad van a jugar los dos casi a la par, 14 de junio la Eurocopa, 20 de junio la Copa América, así que tendremos todas las tardes dos partidos de Europa y todas las noches dos partidos de América. Y todos los partidos de las ligas locales totalmente suspendidos. Claro. Los amistosos, ¿no?, de la selección. Sí, ahora el lunes viaja la selección argentina a Estados Unidos a jugar amistosos, pero a partir del 14 de junio vamos a tener fútbol desde tempranito hasta la noche para disfrutar. Hermoso, hermoso. Casi un mundial. Qué divertido. Casi un mundial. Gisela está feliz. Y sí, casi un mundial, claro. Sí, Europa, va, estaría que sea un mundial con Europa y América. Va, todo bien con los australianos y con los... Y a qué hora serían los horarios, cuáles serían transmisión. Todo el día, a las 24 horas. En el cambio de mundo. En la República Argentina es la hora 19. El presidente ratificó a Sandra Peto Velo al frente de Capital Humano. El presidente Javier Milei, desde los Estados Unidos, afirmó que están operando a la ministra de Capital Humano. ¿Quieren saber por qué la operan a la ministra Peto Velo con tanta furia? Pregunta el jefe de Estado a través de sus redes sociales. E inmediatamente explica que ella está sacando a la luz lo peor de la corrupción política, que es robarle el alimento a los segmentos vulnerables del país. Y además agrega que están desesperados y dispuestos a lo que sea, con tal de frenar a la ministra. Informó Liliana Arias para Radio Nacional. Tu radio. Cerraron la terapia intensiva del Hospital Durán. El área se encuentra ubicada en el primer piso del pabellón central de ese hospital, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Los pacientes que estaban internados allí fueron reubicados en el sector de terapia intermedia del centro asistencial dependiente del gobierno porteño. El Ministerio de Salud de la Ciudad emitió un comunicado en el que indicó que durante la última semana de mayo se están realizando obras referentes a cambios en la red de oxígeno central de terapia intensiva que se finalizarán en los próximos días. Por su parte Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE, sostuvo que el cierre del sector tuvo que ver que este jueves colapsó por falta de mantenimiento el sistema de aspiración central de la unidad de terapia intensiva que asiste a pacientes que corren el riesgo de ahogarse con sus propias secreciones por su estado crítico. Es por esta razón que los pacientes debieron trasladarse al área de terapia intermedia donde por ahora, dijo Ortiz, funciona el sistema de aspiración. Deportes. La selección argentina continúa los preparativos para la Copa América. Luego de la jornada de mañana martes va a partir por la noche hacia Miami. Desde Buenos Aires ya comienza a jugarse el próximo torneo continental. Y en cuanto a la selección olímpica que partirá el 10 de julio a Francia, Alejandro Garnacho y Enzo Fernández están muy complicados para poder viajar por el permiso de sus clubes europeos. Recordemos que esta semana se confirmó que Julián Álvarez y Nicolás Zutamendi sí disputarán los Juegos Olímpicos de París. El informe de Agustín Domper para Nacional. Tu radio. Datos del tiempo. En Clorinda, provincia de Formosa, 21 grados 3 décimos. La temperatura, la humedad 65%, cielo algo nublado. En Buenos Aires el cielo también está algo nublado. La temperatura es de 15 grados 4 décimos. La humedad 78%. Informó Radio Nacional en todo el país. La humedad 78%. Gracias. Gracias. No ven, voy a extrañar el mar, vuelve la sal, vuelve con el mar, vuelve. La sal vuelve con el mar. La sal vuelve con el mar. Para iluminar destellos, destellos de mi soledad. ¡Ay! Llevo la carga del tiempo y me voy por ahí. Estrellas quiero para iluminar destellos, destellos de mi soledad. ¡Ay! 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 Así escuchábamos a la doblada haciendo destellos. Y ahí estamos con el líder de la doblada, Javier Lecumberri, señores. Buenas tardes, noches. Un destello de la doblada, Javier Lecumberri, como dice el tango, testigo de tus noches. Linda nota. ¿Te acordás? Bueno, quiero dar la bienvenida a Miguel Lecumberri también en la operación técnica. Estamos con todo el equipo de Flores Negras y siempre recibiendo a un músico, generalmente en la última media hora o la última hora, en este caso Javier Lecumberri. Alguien que hace muchos años, yo diría casi 30 con la doblada, venís agitando, Javier, a ver el rock indie, ¿no? El circuito independiente y además desde tu bar, El Imaginario, que es un búnker de, bueno, de gran parte de la historia del rock argentino. Sí, así es, sí. Bueno, la doblada ya no está más, desapareció, pero quedó el registro de todos nuestros discos, ¿no? Que están muy buenos y siempre estuvimos en ese espacio. El último disco se llamó Geografía Under, porque nada, éramos eso. Pero bueno, tenemos un público que todavía me manda mensajes todo el tiempo para ver cuándo volvemos a tocar. Así que la doblada fue un gran viaje para mí. Bueno, pasamos la doblada porque estás grabando cosas solo en otros proyectos, pero todavía no está eso, no está en las plataformas. No, sí. En las plataformas nos faltan un montón de canciones. Estoy haciendo canciones nuevas. Y grabando. Grabé dos temas con lo que es la vida, ¿no? Con Daniel Esbarra, que bueno, él había ido a agarrar la doblada. Y me dijo, pensé que no existía más esta música, nos hicimos amigos, qué sé yo. Y cuando le dije que iba a grabar unos temas, me dijo, voy. Y vino. Y el segundo, el tercer día de grabación, viste, yo hacía dos covers con la grabar. Una era vampiros y otra era imágenes paganas. De virus. Y claro. Y cuando estábamos en la puerta saliendo, le digo, che, ¿qué canciones hiciste vos para virus? Y me dice, ta, 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 imágenes paganas. Y yo, no podés hacer cierto. Las casualidades. Sí, las cosas locas de la vida. Bueno, y las casualidades hacen que vos estuviste tocando muchos años con Sky. Dieciocho años. Con los faquires, el teclado. Fui al último faquil. Bueno, y voy a contar una cosa personal. Yo durante muchas madrugadas, después de hacer un programa de radio que teníamos acá, en Radio Nacional, y también en una época en Radio Mitre, salíamos a las cuatro de la mañana y el único bar que estaba abierto era El Imaginario. Entonces íbamos a El Imaginario con el equipo, acabamos ahí bajando, tomando un vinito, y ahí caía siempre Sky y Poli. Y nos sentábamos a la mesa Sky y Poli, y ellos se ponían a hablar y a contar historias. Te imaginás, a las cinco de la mañana, ya el cuarto champagne, estaba todo bien. Y ahí nació, en esas mesas que nunca preguntan, como dice el tango, nació, creo yo, el libro que hicimos con Pablo Perantuono sobre los retos de ricota, porque empezamos a tener un montón de historias que no es que lo que contaban en esas noches después pasó al papel porque hay códigos, ¿no? Claro. Pero sí, ahí nació una, bueno, una idea, y había un aire ahí en El Imaginario de muchas bohemias, muchas bohemias. Mirá, a mí lo que me pasó particularmente con Sky fue que estaba tocando con Pincheschi, ¿se acuerdan? Pincheschi. Porque Pincheschi. Y vinieron a verme y no sé qué pasó, pero desde que me vieron empezamos una relación de tres días por semana a ir a su casa a escuchar música. Él me mostraba los demos de los redondos, yo le mostraba los demos de la doblada. Y tipo 1999 o algo así, o 2000, me pregunta, ¿estás para un viaje que estoy por hacer? Y yo le digo, sí, 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 claro, claro. Después pasó el tiempo, en el 2002, me dice, che... Ahí, el primer disco de Sky Solista. Claro, que yo no grabé. Yo participé, ¿qué vos estabas? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Yo participé desde ese primer show hasta el último cosquín en el 2020, esos 18 años. Y bueno, me dijo, y yo le dije que sí, qué sé yo, y dos años después me dijo, bueno, che, llegó la hora del viaje. Yo no me acordaba de nada. ¿Qué viaje? No estoy armando la banda y quiero que vengas conmigo. Y yo le dije, bueno, por supuesto. Él, vos sabés, ¿no? Porque él venía todo el tiempo, cuando tocaba con los redondos, le gustaba tocar y tocaba con la doblada y parecía una banda buena. Sí, sí. Traje una grabación de Sky haciendo Mi Voluntad. Ah, mirá. Está buena, está buena. Sí, sí. Sí, bueno, estamos con Javier Lecumberri, un personaje de La Noche Porteña. Me interesa preguntarle, si es posible en este momento, Javier, los nuevos temas. ¿Vas a poder hablar un poquito de eso también? ¿Cuál es la temática o cuáles son las cosas que hoy te interesan en una canción? La marioneta quiere seguir dando vueltas, pero el cansancio también cuenta. No quiero estar atado al piso, quiero un color que no, le aviso. En su perfume, esa flor de agosto, me devuelve que no toque fondo. Tal vez crea que no hago pie en este mundo que está al revés. En el banquete Pavo del Ingenuo, no quiero... Bueno, no me acuerdo toda la letra, pero no está la letra. Venimos de Juan Carlos Zonetti y ahora estamos con Javier Lecumberri. Muy bien. Gracias. Eso es lo último que está terminado ya, es la última canción. Hay palabras que arreglar nomás, pero ya está en el piano. Piano. Pero está bueno que te preguntó Gisela, ¿de qué van tus canciones nuevas? Abro la puerta a un exido en tu nombre, en lo pálido del cielo. Está muy linda para mí. Sí, claro. Y componés en algún momento específico, sos desprolijo y creativo, caótico. Yo me siento caótico, pero la gente que... ¿Te ve? Dicen que soy muy disciplinado. Ok. Digamos, sostuve siempre las cosas. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, que no lo podía hacer cuando tocaba con Sky porque no había tiempo. Ya había hecho un curso con Vicky Almeida. Yo hice dos videos con Caetano antes de Virre, Pisa y Paso. Siempre le tuve con Vicky. Adrián Caetano, gran director, ¿no? Bueno, y pude con Lautaro, bueno, nada, le dije que sí, un curso que son todos actores, es un poco exigido para mí. Y, bueno, estoy en eso, que eso me da mucho oxígeno. Y, bueno, Lautaro es un crack y me dejó participar y, bueno, la estoy llevando. Las casualidades de la vida, le dije a Lautaro que sí y a los tres días me llamó Adrián. ¿Para qué? No, 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 para encontrarse conmigo y tomar un café, digamos. Ahí estoy como también puesto en un lugar que es pariente, ¿no? Pero, digamos, es mucha lectura, ¿viste? Estamos trabajando un libro de Dalí, bueno, hay que estudiar. Bueno, nada, son tres horas al palo que me hacen muy bien. ¿Eso en el bar, en el imaginario? No, 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 con Lautaro en su taller. Lo que hay que decir del imaginario que hay en Guardia Vieja y Bulnes, que es un lugar muy lindo, que no es un bar solamente. No, es un centro cultural. Es un centro cultural, donde uno puede ver una muestra de cuadros, puede tomar algún curso, hay un sótano con un escenario notable. Ahora, el 20 de septiembre cumplimos 30 años, así que estoy recolectando. Ah, cierto, me contaste. Recolectando. Y sos una especie de anfitrión cultural, digamos. Yo lo hice para poder que la gente se exprese. Después, bueno, apareció como un negocio y bueno, nada. Pero sin ninguna expectativa, nunca tuve muchas expectativas. Soy un tipo cuidadoso con las expectativas. Pero bueno, han hecho, ha trabajado, digamos, Capuzotto, digamos, el de gente, bueno, Gutmann, bueno, Estelares, y eso va hacia ahí. Bueno, Willy Kruk, hace poco estuvieron acá Patán Vidal y Valentino para homenajear a los funky torinos. Y yo recuerdo haberlo escuchado a Willy Kruk ahí en el imaginario. A Willy le armamos la banda con Matías. Él tocaba el tequila por 400 y venía para el bar. Y yo oía que lo rodeaban un montón de gente. Y le digo, dejá, te de hacer cover, hacés tu banda. Y le hicimos, se hizo su banda y se llevó 900 dólares. Y nosotros, Willy, bueno, yo tengo una relación, vos sabés, muy estrecha con Willy. Porque Willy era un tipo que cuando era el fracaso del éxito, ¿viste? Era muy así. Y siempre acudí a mí y yo a él y siempre fuimos así como muy hermanos. Bueno, nada, y le hicimos en un papel, un afiche, qué sé yo, y nada, después en dos años estaba tocando en una gran red. Qué grande. Sí. Javier Lecumberdi, vamos a escuchar la doblada justamente de Mi Voluntad, que ahí es un tema en vivo con la guitarra de Sky Benningson. Es lindo verlo también, escucharlo es muy lindo. ¿En vivo es? ¿En vivo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate, escuchá. Vamos, Ruli. A ver, che. A ver, che. Empújame, perdóname y decíme lo que quieras. Abril, a ver, che. ¡Gracias! 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 Así estaba la doblada haciendo Mi Voluntad en Vivo con Sky Berlinson en el Teatro Margarita Sirgu. Ahí va, escuchá. Vamos, que sí, esto es. La doblada, la guitarra de Sky, va, ahí está, ahí está la guitarra de Sky. Bueno, esas noches históricas de un lugar muy ricotero como es el Margarita Sirgu, que han tocado mucho los redondos en aquellos años ochentas, y ahí un poco reproduciendo aquella mística, la doblada, nuestro invitado, el líder de la doblada, Javier de Cumberri, y ahí la guitarra de Sky. Un lujo, ¿eh?, aquí en Flores Negras. Este final de semana, este final de mayo, nos vamos con la doblada a una tanda. ¡Gracias! 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 Y estamos comunicados con Penélope Moro, que tiene novedades respecto a la posibilidad de volver al viejo precio, a la vieja tarifa del subte. Recordemos que el subte tuvo un aumento realmente notable en las últimas semanas, y bueno, esto pasó por la justicia. ¿Cómo te va, Penélope? ¿Cómo anda todo? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a la audiencia y a todo el equipo. Así es. Bien como estabas vos anticipando, desde mañana el subte, el pasaje en subte, empieza a costar 650 pesos. Es un cimbronazo bastante menor al que se sufrió a mediados de mayo, cuando bien vos decías la tarifa había pasado de 125 pesos a 575 pesos. Pero bueno, ¿qué pasa? A mediados de esta semana se ordenó una nueva medida cautelar, la justicia está tomando cartas en el asunto sobre esto, es la jueza Elena Liberatori la que está a cargo concretamente de esta causa y la que está instando a los empresarios, a Esbase, la empresa propietaria de los subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires, a que este aumentazo, a que este tarifazo en el pasaje del subte, empiece a tener un precio bastante más razonable. Yo te digo las palabras precisas que ha usado la jueza. Una tarifa más justa y razonable. El plazo para esta nueva readecuación que está pidiendo la justicia a la empresa es hasta el martes 4 de junio. Si no hay una propuesta que deje más conforme a la justicia, sí se va a retrotraer el pasaje a los 125 pesos iniciales. Por lo pronto, hasta el martes, el pasaje en subte va a estar costando 650 pesos y de ahí veremos, será otro cantar. Bueno, Penélope, es impresionante, porque lo que se está debatiendo es o si pasa a 600 y pico o si vuelve a 120 y pico. Es como una suerte de... Bueno, un bandazo, ¿no? Sí, subas y bajas frenéticas. Sí. Bueno, está terminando mayo, o sea, estos son las últimas horas del mes de mayo, por eso en junio sería este aumento. Bueno, que seguro va a estar hasta el martes 4. Sí, y lo mismo, todavía no hay novedades sobre si la fraternidad, el gremio que nuclea a los trabajadores terroviarios, han tenido avances en las negociaciones con los empresarios, por lo pronto pareciera ser que no, porque no han emitido ningún tipo de comunicado que dé marcha atrás al paro total de actividades que está anunciado para el martes 4 de junio. También así que será un día clave en lo que respecta al transporte público. Muchas gracias, Penélope. Este dato tan importante para la vida cotidiana de millones de... Bueno, de gente que se traslada en subte. Muchas gracias, Penélope. Buen fin de semana. Bueno, muy bien, Penélope Moro desde la calle, contando un poco todas las novedades respecto de esto que tiene que ver justamente con un nuevo aumento de subte que se va a efectivizar en pocas horas, dentro de cuatro o cinco horas, cuando termine el mes de mayo. Muy bien, estamos aquí en Flores Negras, en el tramo final de esta semana, y estamos con Javier Lecumberri. Javier Lecumberri, que en este momento está lanzando su carrera solista después de tantos años con la doblada y tantos años de ruta y rock and roll. Y también, como decíamos hace un rato, de lo que tiene que ver con las actividades culturales en el bar imaginario. Bueno, ¿cuándo sería tu próximo concierto? ¿Ya lo tenés pensado? Acá en Buenos Aires aún no lo sé. Estoy trabajando para un toque en Barcelona el 7 de noviembre. En Barcelona, España. Sí. Impresionante. Sí, lindo. Y acá estoy así grabando y tratando de armar una nueva banda y, bueno, laburando mucho en el bar, ¿no? Para que el barco siga flotando cuando el arte ataque. Cuando el arte ataque. Bueno, Javi, gracias por tu visita. Vamos a tener que escuchar Chévez lo antes posible para que no quede muy cortada, pero es otro tema a la doblada. ¿Eh? Sí, dale. ¿Eh? Dale. Bueno, bueno, gracias, Javi. No, a ustedes. Gracias por invitarme. Nos estamos viendo. Lo único que quiero decir es que, bueno, consiguió el imaginario la habilitación definitiva y tiene capacidad para 90 personas para las personas que quieran hacer un show en el imaginario. Ahí sos en el sótano. Buenísimo. Bueno, ahí Guardia Vieja y Bulnes. Nos vamos con la doblada con Chévez y ya entramos en la partecita final de esto que es Flores Negros. No. 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 No.